El 2020 me enseñó cómo poder comenzar todo esto otra vez. Tú no puedes pensar en el mañana. Si tienes que soñar, tienes que despertarte y tratar de alcanzarlo, pelear por eso todos los días. Mañana no está garantizado. Así que a veces te encuentras en lugares que tienes que levantarte, limpiarte y seguir caminando. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. Un poquito de pachese conmigo. Hace 10 años, después de WrestleMania 27, me fui a la cama como campeón. Pesado del mundo. Durante una semana, tuve que pensarlo, pero tuve que entregar el campeonato. Mi campeonato. Mi carrera. La única carrera que jamás había querido. Mi sueño. Y nunca olvidaré cuando se lo dije a mi mamá que iba a ser un luchador. Ella me dijo, bueno, tienes que hacerlo, si es lo que quieres hacer. Palabras simples, ¿no es así? Pero esas palabras simples fueron lo que me encendió, que rectificaron en lo más profundo de mí, que me hicieron pelear. Por nueve años. Para retomar mi carrera, mi sueño de regreso. Y después, en Backlash, Randy Orton, trató de arrebatármelo todo y me dio otro recordatorio en caso de que yo lo hubiera olvidado o no lo necesitaba, que todo lo que tienes, es de lo que tienes cerca, puede desaparecer en un segundo. Le desgarró el tríceps. Pero no puedes vivir en ese espacio. Tienes que pelear. Y yo sé lo que mi mamá diría. Diría, Adam, ve, simplemente y hazlo. Así que con eso en mente, estoy anunciando que entraré a la batalla real. Yo sé que no será como el año pasado. Sí, ahora hay más en riesgo. Porque yo sé que la ventana cada vez se cierra para mi día a día. Necesito ganar, Roger Rumble, necesito, sí, ganarme esa mania para retomar nuevamente lo que es mío, lo que me pertenece. Si tienes que soñar y quieres soñar. A cierto punto tienes que pelear para que ese sueño se convierta en realidad. Y en Roger Rumble, yo voy a pelear con cada fibra de mi ser, con cada aliento que queda en mi cuerpo para hacer. Para hacer esto quizás, este sueño inmenso y casi imposible hecho realidad. Ahora, si han estado conmigo en este paseo desde el comienzo hasta el final, ustedes saben que tengo que intentarlo. Porque un mundo sin soñadores, un mundo sin peleadores, deja de ser un lugar mágico. Reed, el cuarto, dijo, si tú piensas que puedes, Bueno, entonces si piensas que puedes, tú eres cierto. Bueno, yo pienso que puedo. Los veo en el Rumble. Y yo me imagino el aplauso del universo en sus hogares. ¡Oh, oh, 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 oh. Están condiciones. Y viene de vuelta Roy Rumble. Y hay más grande la lucha por el título femenino de Roas. Que lo defiende frente a Alexa Briss. Aquí, Epo de Nero.